Hola, hola, hola Aquí ando, aquí ando ¿Qué color era agárrave? Azul, cielo, morado, blanca Vamos a agarrar blanca Vamos a tecogí Y continuar Este A ver si se acepta esto Este No, pues yo aquí ando A la madre Yo aquí ando Este Jugando otra vez Este Ando tratando de acomodar esta cámara Pero No suerte Pues ojalá que les guste el video No, este Es muy difícil hacer Este Un video con un Con un niño llorando Este No te deja hablar Pero Pero aquí ando Aquí ando echándole ganas A la madre Ya, mijo La madre Ay, también que iba No, 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 no Ya voy casi al último Ya Ya valió mal Con esto Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No 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 ¿Dónde mismo? ¿Dónde mismo? Lleguancito Lleguancito Ya valió No Esto No 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 Si 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 Ay, Dios Ay, Dios ¿Cómo se llama? Dios Dios Mío ¿Qué ¿Qué Es esto? Ay, espera Boludo Ay, no Yo 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 no Yo no Ah Pues ¿Cómo se brinca? Ay, che Alex Mamón No Vas a ver Hijo de tu bomba Mami Qué malo Me resultaste Ah, ya sé Ah, ya sé Ya sé Ya sé Chingas a toda tu madre Su madre No No Esto no Esto no se vale Oigan No Brinca esta mierda Chingas a tu madre Boludo Este No Chingas Hija 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 Mía Hija ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Voy a Voy a salir en último lugar Ah, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí quedé En cuarto lugar No 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 Eso no se vale Leo 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 ganó No 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 Bueno De perdido No salí en último Salí en cuarto No 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 estaba Tan mal Que Digamos Este Vamos a Acommodar Esta Cosa Que No Quiere No Quiere Muy Bien Esto No Sé Que Hay No Sé Lo ¿Qué es lo que No, este Pues suscríbanse a mi canal Si les gusta el video De lo que pongo Este Guapi bajo gamer en PS3 Y En letras grandes y luego en PS4 La bajo Guapita con doble A 17 Con todas las letras igual de chicas Este Hay por si quieren agregarme Los que tengan PS3 y PS4 Esos son Mis nombres y pues Síganme, suscríbanse Denle like, dejen un comentario De que puedo hacer O O retos Si tienen retos pues díganme también Y este Yo Si tienen también ustedes canal De YouTube Déjenme un comentario Y díganme, síganme Y yo te sigo Este, por los que quieren Que lo siga A ver si me dejan ir Aquí con Alex Es mi Mi compañero También es Martínez Pero Martínez Es hacker Y Y ese no juega bien No, es buena onda El Martínez es hacker Pero si Si es buena onda Si Si te da dinero Cuando necesites Como quiera Martínez Bajo mods Por si quieren seguirlo También en YouTube Sube buenos videos Sube buenos videos El vato Este Por si quieren seguirlo Este Ay huerco Ahí está Martínez mods Este Si Como les decía Ahí síganlo Este Para Para que les dé también Dinero Ahí está Él también Y Es buena onda El morro Como les digo Ya no más Si Si quieren Pues yo les Yo les digo Yo les digo Que les dé dinero Y Y les da No más que Van a tener que Este Suscribirse A su canal De él Para que Estén al tanto Cuando suba videos Y Cuando esté dando dinero Porque Él se pone Él se pone En vivo ¿Verdad? Este No pues si Este Ojalá que les haya gustado El video Este Esa carrera De Esa carrera